Chicos, que hora es? A ver, las 0, 0 y 3, las 12 y 3, os acordáis, estoy en una serie en, estoy en una serie en creativo, pero es una serie, no es una serie survival, es una serie en creativo, hoy me ha costado mucho construir esta casa, no tengo nada de poner una cama, dos ventanas, aquí hay estas, que me encuentro una pendeja, por cierto. Y bueno, no solo puedo sobrevivir a base de esta casa, pero bueno, me he hecho una cosa mejor que esto, y es esto, una mansión de tierra, aunque está super chula, que está super chula, la mansión de tierra, es lo único que me he podido hacer con estas manitas, porque eso está por ahí, o sea, yo hago un super creativo que puedo hacer de todo, y edificios, y solo me he podido construir eso. Y pues no, no hay nada, y pues bueno, solamente me he podido construir esa pequeña cosa. Que nada, que es broma, que estamos en Natural Land, en nuestro servidor de toda la vida, eso es una casa que he hecho ahora, y esto es una casa super guay, y hay, hostia, hostias, cuantos cerdos, eso es un bug, eso es un bug. Bueno, aquí está la casa de hoy, Diego, pero es porque, en la he replicado. Esto está mal, ¿no?, de cerdos, Diego. O, o que va a haber un bug en el cerebro. Hostia, esto está mal de cerdos, ¿no?, o qué. Bueno, a lo que vamos, esta es mi casa. Es que hay muchos cerdos, me preocupa que haya un bug en el cerebro, o algo. Entramos en la casa de Nub, y hay una oveja aquí. La casa de Nub, flipadese, ¿eh?, ¿os gusta? A ver, más bonita que la otra de troncos ya estaba. Su es por aquí. Y, pues, salimos aquí, y está todo esto, una mini huerta, por si quieres hacer algo. Pero le das clic derecho y lo recoges. Ah, no, todavía está muy pequeño. Chico, siquiera, ¿dónde está el sistema de grabación? El sistema de grabación. Bueno, no pasa nada. Pues, bueno, chicos, vamos a generar un aldeano. Son las 12 y 5, y la gata Ragnador que yo tengo de 7 años y medio, está ansiosa por salir de mi habitación, ahora la voy a dejar. No se preocupen. Pero lo que vamos a hacer es crear un aldeano en la casa de Nub. No sé si alguien se puede grabar con la casa de Nub, o yo, no es igual. Aquí estaría la casa de Nub. Hostia, aquí, ¿por qué tanta sombra? ¡Ah, por mi casa! ¡Que está justo aquí mi casa! Yo quiero que mi casa está muy por allí con todo esto. ¡Ostras! Que tengo, que tengo la casa de Nub debajo de mi casa. ¿Sabéis cómo me voy a venir de aquí, yendo por ahí? Es que mira, claro, os voy a situar, ¿eh? Aquí está la casa moderna de Nub, ¿vale? Esto ya lo he visto bien. ¿Qué gusto es este vero? ¡Vete a volar por ahí, hombre! Por aquí hay más cosas. Una grieta, y esto es la casa de Nub. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Bueno, es que hay muchos cerdos, bro. Igual los puedo matar yo ahora a todos, pero... Lo que puedo hacer es tener a Neco y a Nequiski, que se mueran de hambre o que se mueran la mitad de hambre y que empiecen a matar. O sea, yo tengo como... Conmigo somos cuatro personas en el serbez, hay dos que a veces dan su perro y en fin creativo, y cuando se mueran de hambre un día los traigo aquí con espadas de diamante ahora en Netherite, y que empiecen a matar cerdos. Y se los coman. Bueno, ahí está la casa de estos, la casa del Nub. ¡Meryl, ya voy! La casa de Araín, ¿vale? Guay, estamos junto a mi pueblo, que mirad qué actualizaciones hay. He puesto como una balita aquí y todo. Ahora me muevo en creativo, me muevo volando, pero bueno, es porque me voy a poner en supervivencia en breve. ¿Y ese Enderman qué? ¿Qué coño? Tú caminad muy rápido, me extrañas. Ese Enderman tiene algo que encontrar. Bueno, adiós chicos. Me voy ya al server y eso. ¡Oh, Dios! Os ha gustado que sea el Nub, eh, os la he colado, pero... La voy a dejar, o sea, en realidad la voy a dejar. Para alguien o para nadie, para el NPCs.